me sustenta que lindo vamonos parón vamonos con esta verdad papá porque no hay tiempo para más los días están acortados y al mismo tiempo son peligrosos aquí está escrito pues que los días son malos por eso Santiago los mandaron aprovechar el tiempo para que esta fe suene el cuerno que Dios me ha puesto en mis manos enseñarte el poder y enseñarte la autoridad bendito Dios vamos entramos a sonarlo como el ordena y lo sonamos este es el apóstol el varón que no orina agachado el varón que tiene los testículos en el puesto que lindo mi alma alaba al padre porque porque él es maravilloso él es hermoso y nadie pues se compara con el que mató a todos que lindo es un gozo saludarle a todos a todos que ya están conectados por todo el mundo entero es un gozo saludarle gracias al llamado salvador del mundo ya me tiene en esta empresa radial para que ningún de el libro de los hechos a 1730 así lo habla Pablo de esta manera que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia ahora manda a los hombres en todo lugar que se ha recibido escucharon así es de que no vas ignorante no vas ignorante hijo talón care porque está escrito pues palabras inventadas del apóstol Santiago está escrito en el libro de el cronomio 22 5 que no vestirán esta ropa de varón esta con ese pantalón de con ese pantalón que Dios te quene Dios mi alma alabo al padre ya escucharon la presentación hijo del Dios ya escuchó la presentación toda la prost